La estrategia del gobierno en cuanto a las reformas electorales sería acercarse a los partidos políticos para hacer cambios a su medida, según el político opositor José Palé. Bueno, se ha escuchado mucha información, ¿verdad?, de que el régimen pretende aprovechar después del 19 de julio para impulsar negociaciones a su manera. Incluso ha habido declaraciones del presidente de un partido político con representación en la Asamblea Nacional en este sentido, compartiendo ese anuncio. Y nos ha llamado también la atención de que partidos políticos, como Ciudadanos por la Libertad, que estaban siendo parte del bloque por reformas, se hayan salido. Entonces nosotros, ante esta situación, reafirmamos que estamos unidos y que la lucha no es para ir a unas elecciones al estilo orteguista. La lucha es para arrancar condiciones de elecciones de verdad bajo reglas democráticas que garanticen que los nicaragüenses puedan usar su voto para el beneficio del país y del progreso propio de sus hijos y de todos sus familiares. Desde la coalición nacional se ha firmado un documento donde los integrantes de este grupo político se comprometen a negociar las reformas, pero a través del consenso. Este comunicado es firmado, es suscrito y respaldado por todos los partidos integrantes de la coalición nacional y es un compromiso claro, público, de estar unidos, de continuar unidos y de no retroceder jamás en este tema importantísimo. Por eso se ha querido sacar este posicionamiento público, expresión de ese compromiso interno que es una garantía que desde la coalición nacional solo se trabajará en favor de la democracia y nunca en favorecer los intereses de la dictadura.